Un tornado sorprendió a los habitantes del municipio de Tangancícuaro, también allá en Michoacán. A su paso causó daños en casas, autos, postes, e inclusive arrancó algunos de los árboles. Por fortuna no hubo lesionados, pero las imágenes son en verdad sorprendentes. Árboles arrancados desde su raíz. Postes de luz en el suelo. Techos de lámina en las calles. Rejas de plantíos derrumbadas. Y autos cubiertos de basura. Arriba. Desde arriba, ahí va hacia abajo. Cualquiera diría que es producto de algún fenómeno natural en Estados Unidos. La realidad es que fue en el municipio de Tangancícuaro, Michoacán. No me inventes. Este sábado cerca de las 5 de la tarde, un torbellino comenzó a levantarse en medio de varias casas. Fueron casi 20 minutos lo que duró. Un mini tornado aquí en Tangancícuaro. Por un momento, pareciera se estaba disipando, pero segundos después, recobra fuerza con un tono sombrío, dejando ver cables, ramas y basura dando vueltas en el aire. Habitantes de la zona afirman que esta es la primera vez que ven un fenómeno así. De acuerdo con Protección Civil del Estado, fueron 250 viviendas dañadas. Y aunque suene increíble, no hubo personas heridas. Francisco González, Azteca Noticias.